Atrévete a ser feliz, atrévete a ser feliz. Buenos días amigas, amigos, un gusto nuevamente que nos estén acompañando en este tu programa Su Mañana con Pan, este segmento de Perfume de Gozo, Tiempo con Dios. En realidad hemos querido tomar esta cita bíblica porque a la luz de la palabra muchas personas caen en depresión de acuerdo a las situaciones que tienen. Así es que hoy está conmigo mi compañera de milicia, mi amiga Alejandra Rivera. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pastora Tati. Muy contenta, otra vez acá, trayéndoles una palabra tan interesante como esta. Tantas personas que sabemos que están en depresión, sumidas por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna dificultad, tantas cosas que pasan ahora. Sí, qué tremendo porque, bueno, como pueden escuchar, Ale y yo estamos un poquito afectaditas de la garganta. Pero aquí estamos, predicando a Cristo, levantando en alto el nombre del Señor contra viento y María. Ale, qué tremendo porque siempre me llamó la atención esta historia del profeta Elías. El profeta Elías, un hombre tremendo de Dios, que conocía a Dios, que caminaba con Dios. Este hombre oró para que lloviera en un lugar donde nunca había llovido y llovió. Oró para que la lluvia se detuviera y lo logró. La lluvia se detuvo. Qué tremenda fe tenía este hombre. Pero resulta ser que había una mujer que odiaba a Dios, que odiaba a sus profetas y tenía pleito con este hombre, Elías. Dice la palabra del Señor que hubo como una guerra entre los profetas de Jezabel y Elías, el Dios de Elías. Esta mujer Jezabel tenía muchos dioses. Elías quería demostrarle que el Dios que él tenía era único y verdadero. Resulta ser, estoy hablándoles y parafraseándoles por cuestión de tiempo, Primera de Reyes 19. Dice la palabra del Señor que hicieron como un reto. Si ganaban los profetas de Jezabel, entonces a Elías lo mataban. Y si ganaba el Dios de Elías, Elías tenía que matar a los 400, perdón, 450 profetas de Jezabel. Cosa que ocurrió, Elías ganó, el Dios de Elías ganó y mató a 450 profetas. Cuando le llega la noticia a Jezabel que Elías había matado a sus 450 profetas, ella llena de odio dijo, a esta misma hora, el día de mañana, el profeta, Elías, va a quedar igual a como quedaron mis profetas. Elías le dio temor, Ale. Qué tremendo cuando viene una amenaza y cuando nos amedrentamos. Lo que quiero rescatar acá, no sé qué te parece a ti, Ale, que Elías caminaba con Dios, le conocía, hacía milagros en nombre de Dios y por la voz de una mujer que dijo que al día siguiente lo iba a mandar, se amedrentó, corrió y se asustó. Sí, pastora, en realidad uno se asombra como un hombre con la fe de Elías, porque quién se para a decirle a la lluvia que se detiene o que llueva. Y llueve de ese. Cuando nunca había llovido. Exactamente. O sea, la fe de él fue muy grande, la fe de él de saber que iba a derrotar a todos los 400, pero ese espíritu de temor, pastora, tal, ese espíritu de temor lamentablemente se filtra, se filtra. Y tal vez aquí este poder decirle a los que nos están viendo que por eso hay que cerrar puertas. Ese espíritu de temor siempre va a llegar, pastora, siempre va a llegar por una u otra cosa, una mala noticia o un presentimiento a veces, ¿verdad?, que sentimos. Y ahí está el espíritu. Pero saber que así como una palabra que lanzó Jezabel, nosotros tenemos poder en la boca también de poder reprender ese demonio, porque es un demonio, es un espíritu, poder reprender el temor, ese miedo que sentimos a veces. Ale, y a la luz de la palabra, porque Dios siempre nos da llaves. Exacto. Dios nunca nos deja solos. ¿Sabes? La palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento, lo que digas, lo que dices, te será hecho. Entonces, ¿qué significa eso? Que el poder esté en mi boca, que puedo traer con mi boca bendición y también maldición. Entonces vamos a volver con este profeta. Él huye, pero él se mete en una cueva. Y qué tremendo, Alejandra y amados televidentes, cuántas veces, por un temor, como decía mi compañera Ale, por una mala noticia, por una dificultad que se esté pasando, cuántas veces nos metemos en una cueva, en una cueva espiritual, en una cueva no física. Elías estaba metido en una cueva física, pero ahora yo te estoy hablando en una cueva espiritual, donde hay temor, donde viene la depresión, donde vienen los ataques de pánico, donde tú no quieres vivir, perdiste el anhelo, el sueño por seguir adelante. Todas esas son cárceles, Alejandra. Pastora, ahorita estoy recordando algo que me pasó hace aproximadamente un mes. A mi papá le sucedió algo, algo muy, muy feo, muy feo. Y a mí me asustó. O sea, era de muerte lo que a él le sucedió. Y no fue una enfermedad. Él fue atacado, él fue atacado con arma. La casa de él fue atacada con arma. Y la mano de Dios no permitió que las balas, a pesar de que eran de un calibre bastante grande, no atravesaran una pared de madera. Pero a mí me entró un temor. Ahora que tú lo decías, me recordé. Me entró un temor que cuando daban las seis de la tarde, pastora, yo empezaba a temer y yo empezaba a sentir aquí un hueco. Me quiso entrar esos ataques de pánico. Pero a las seis de la tarde. Porque en la mañana me levantaba bien y yo pasaba así a todo, el programa, la palabra, la iglesia, todo. Pero a las seis de la tarde, 15 días. Yo luché con ese espíritu de temor y de miedo. Yo sentía que iban a volver. Y no solo iba a ver donde mi papá iba a venir. El enemigo empezó. Y entonces yo tuve que agarrar la palabra, lo que hemos aprendido, lo que hemos predicado, y ponerlo en práctica, empezar a desatar palabra y palabra y palabra y empezar a ahuyentar ese demonio de temor. Y una de las cosas también muy importantes acá, perdón, es que este hombre literal fue y se metió a una cueva. ¿Y qué hay en las cuevas? En las cuevas hay soledad, hay vacío, hay animales de rapiña, hay frío, hay temor. Y así es como muchas veces el enemigo quiere meter a los hijos de Dios en una cueva donde no se pueda mover. Pero lo lindo de todo esto, lo lindo de todo esto fue lo que Dios hace en aquel tiempo y hace. Vamos a ir a un corte comercial y luego regresamos para continuar. Atrévete a ser feliz, atrévete a ser feliz, atrévete a ser feliz.